Hola, amor. Es mejor que ustedes queden en la denuncia para que ustedes estén presentes en la denuncia. ¿En relación a la querella que ha depositado en el día de hoy en la fiscalía? Te quiero aclarar que no fue una querella, que fue una denuncia por difamación, injuria, falta de respeto a mi cargo y a mi persona. Porque la señora Teresita Rosario Espinal en varias ocasiones me ha insultado. Me ha dicho improperios, me ha irrespetado a mí y a los obreros del ayuntamiento. Y yo soy la voz de los que no tienen voces. Yo soy una dirigente política y soy la vicealcaldesa de San Francisco de Macorís. Ella el viernes fue al Parque Duarte donde yo estaba trabajando. Me hizo lo que usualmente me hace y respetarme, decir que yo no sirvo para nada, que yo no debo meterme en su trabajo. Y me dijo que yo se la voy a pagar de cualquier manera. Entonces yo no sé cómo ella me la va a cobrar. Entonces yo tengo cuatro hijos, tres hijos, y tengo cuatro nietos que quiero seguir disfrutando. Y que se lo he entregado a la sociedad. Y yo soy una mujer que puedo darme el lujo de decir que soy una mujer que no busca problemas con nadie, que ha trabajado siempre por la comunidad y que nadie, nadie me va a impedir seguir trabajando por la comunidad. ¿Llevará este proceso a sus últimas consecuencias? Bueno, yo no sé cuáles son las últimas consecuencias. Lo que yo quiero es que a mí se me respete en el ayuntamiento y que se respete el trabajo que yo estoy haciendo en favor de la comunidad desde mi posición electa por el pueblo como vicealcaldesa. Doña, ¿pero qué te agarró usted? ¿Por qué te agarró usted el ayuntamiento municipal? Ella es una funcionaria de Ornato, plazas y parques, y además es también encargada, coordinadora del plan San Francisco Te Quiero Verde, que ahora mismo está realizando e impulsando el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macuera.